Federico Gutiérrez responde ante amenaza de Daniel Quintero por denuncias sobre corrupción. No son víctimas, son victimarios. Semana conoció con Fuentes de la Alcaldía de Medellín que las denuncias contra el exalcalde se radicaron en la Contraloría Distrital por competencia. El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez le salió este domingo al paso a las declaraciones que entregó el exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero, sobre las denuncias de los 501 presuntos hallazgos de corrupción que habrían sido cometidos durante la anterior administración. Quintero anunció este domingo a través de las redes sociales que la Contraloría confirma que la Alcaldía de Medellín no envió pruebas, ni nada relacionado con los supuestos 501 hallazgos. Además anunció que emprenderá acciones legales contra el alcalde Gutiérrez. Frente a esto, el actual mandatario distrital se pronunció a través de su red social NX ante Twitter, donde fue enfático en afirmar que las pruebas son contundentes, y calificó las declaraciones por parte del exalcalde como desesperadas. ¿Saben cuál es el desespero que tienen hoy los que se robaron a Medellín? Que las pruebas de los 501 hallazgos son contundentes, pero hay algo que los debe tener más desesperados, y es que ya saben que vamos en más de 600 hallazgos y todavía faltan muchas entidades, manifestó. Federico Gutiérrez se fue de frente contra la anterior administración y afirmó que otro elemento que aporta a la desesperación del domingo es que perdieron la tutela y la justicia nos dio la razón. Lo acusó de querer acceder a las pruebas, a los testigos y a los testimonios. Saquearon a Medellín y Colombia entera, debes saberlo. No hay entidad que se salve. ¿Qué daño tan grande el que hicieron? Le recuerdo al país que no son víctimas, son victimarios, manifestó el actual mandatario de la capital antioqueña. Finalmente concluyó en su mensaje, nosotros en lo nuestro gobernando y sacando adelante Medellín, del desastre en el que nos encontramos. En solo 100 días de nuestro gobierno volvió la transparencia y la confianza a Medellín, la gente lo sabe. Cabe recordar que a diferencia de lo que dijo Daniel Quintero sobre las pruebas de corrupción, Semana conoció con fuentes de la alcaldía de Medellín que las denuncias contra el exalcalde se radicaron en la Contraloría Distrital por competencia. ¿Qué dijo Daniel Quintero? Hace un mes, en una rueda de prensa realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció 501 presuntos hallazgos de corrupción que habrían sido cometidos durante la alcaldía de Daniel Quintero, y sostuvo que acudiría a los organismos de control y les haría llegar las pruebas. Sin embargo, este domingo Quintero dijo en redes, la Contraloría confirma que la alcaldía de Medellín no envió pruebas, ni nada relacionado con los supuestos 501 hallazgos. Además anunció que emprenderá acciones legales contra el alcalde Gutiérrez. El documento al que se remitió Quintero hizo un oficio en la Contraloría en respuesta a un derecho de petición del senador Alex Flores. En ese texto, según Quintero, se estaría confirmando que no han llegado las denuncias del alcalde Gutiérrez contra Quintero. Textualmente Gutiérrez dijo en su momento, ya están en conocimiento de las autoridades competentes. Estos hallazgos los hemos detectado en estos primeros dos meses de gobierno. Al tiempo que gobernamos, ponemos la casa en orden. Inclusive, Gutiérrez señaló que todos los 501 hallazgos fueron entregados a los órganos de control, destacando que 262 están en poder de la Procuraduría General y Personería de Medellín, 156 están en manos de la Contraloría General y 83 en la Fiscalía.